Bueno, el Conservatorio del Tolima alberga el único y primer programa profesional de lutería del país. La lutería es el oficio de construir y reparar instrumentos musicales y somos únicos en Latinoamérica en tener este gran proyecto de formación especializada en la construcción de instrumentos de cuerda frotada. La cuerda frotada son el violín, la viola, el violonchelo y el contrabajo y contamos con una alianza maravillosa con la Fundación Salvi y la Escuela Internacional de Lutería de Cremona ubicada en Italia, lugar donde nace el violín. Este es un programa que tiene una duración de seis semestres académicos. El Conservatorio del Tolima les entrega todos los materiales necesarios para construir instrumentos. Desde un trozo de madera como este van a trabajar con talla, con quitar la madera a través de cepillos, de gubias, de formones, para llegar a este resultado que ya es uno de los violines de nuestros estudiantes más adelantados. Tenemos un programa muy nuevo, novedoso para el país, que tiene la oportunidad de brindarle las puertas abiertas para todos. Los requisitos, pues realmente es mucha pasión y mucha paciencia para trabajar con la madera. Es un programa donde no necesitas saber de música, no necesitas saber de carpintería, lo único que necesitas es tener ganas de transformar este trozo de madera que viene de un árbol para luego durar toda la vida en un instrumento musical. El proceso de inscripción es muy sencillo, ingresan al conservatoriodeltolima.edu.co allí van a encontrar el link de inscripción, lo primero que encuentran en la página es link de inscripción, llenan unos requisitos básicos, realizan el pago de la inscripción, luego se hace una prueba teórica, una prueba práctica muy sencilla y una entrevista y con ello ya pueden realizar el proceso de admisión al programa. Tenemos pocos cupos, el máximo cupo que tenemos para el programa son 12 inscritos, entonces tenemos la oportunidad abierta aún hasta el 7 de febrero para que los ibaguereños y los tolimenses se animen a ser parte de este programa que tiene gran proyección nacional e internacional. Invitamos a todos los ibaguereños, a todos los tolimenses y a todos los colombianos a ser parte de este programa, no tenemos requisitos de edades, necesitamos únicamente tener cartón de bachillerato, resultados del ICFES y nuestro programa tiene jornada diurna, tenemos clases de lunes a viernes únicamente de 7 de la mañana a 6 de la tarde.